GOLOGN Me marié... me maríe, me maríe, me maríe, me maríe, me maríe. Y ni siquiera yo capié. Tengo unas pierdes' mel scand technique clavá' en mis casas. Si le da dos patása, le bol a terrasa. Una moña muerda, el to' me mangó. El fara pateó y loco se volvió Esa puerta de Jamaica a mí me llegó Yo lo di aprobada y todo el mundo se fundió Deja de estar brechando Cada vez que yo enrolo Que con el hijo tuyo Yo nunca mato solo Deja de estar brechando Cada vez que yo enrolo Que con el hijo tuyo Yo nunca mato solo Me marié, me marié, me marié, me marié Me marié, me marié, me marié Me marié, me marié, me marié Me marié, me marié Ni siquiera yo que a pie Me marié, me marié, me marié 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 Ni siquiera yo que a pie Guay, 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 guay Guay, 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 guay Guay, guay, guay Guay, guay, guay Guay, 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 guay. Yo me quillo con gente que critica fila, fila, fila. Y pa' parte a un baldecito hacia esta fila, fila, fila. Yo me quillo con gente que critica fila. Y pa' parte a un baldecito hacia esta fila. Deja de estar brechando cada vez que yo enrolo. Que con el hijo tuyo yo nunca mato solo. Deja de estar brechando cada vez que yo enrolo. Que con el hijo tuyo yo nunca mato solo. Me marie, 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 me marie. Me marie, me marie, me marie, me marie, me marie. Y ni siquiera yo capie. Me marie, me marie, me marie, me marie. Me marie, me marie, me marie, me marie, me marie. Gracias por ver el video.